A Doña Florinda le dio flores y rafales El corazón se usa, quiero darte unas iguales Cuando vaya a visitarte, llegaré con mucha fe Ansioso por una taza de tus ojos café Te quiero por montones, esas cosas que no entiendo Culpa el corazón, me paso sin querer Queriendo, quiero explicar lo que siento Pero si empiezo no acabo Tú te vas de mi lado y quedo más pobre que el chavo, niña fea Gracias por aguantar a este glotón Que es igual de peleonero que ñoño con su balón A veces soy bien jodión, pero quisiera que supiera Que si lloras por mi culpa me pegue la garrotera Causas mariposas en mi pan, si hay quien lo diga Que tanta te provoca, parezco el señor barriga Lo dijiste, cuando me viste te reíste La gorra me acomodaste y a carcajadas seguiste Eres bien tremenda, pero a la vez divina Y yo quiero ser un chavo, oíste mi chiringdreda Replicar lo que siento y no sé cómo te lo explico Nuestro amor es más grande que los cachetes de Kiko Quiero decirte la verdad, para que vivas en mi vecina Estar contigo por la eternidad, para llenarte siempre siempre de felicidades Quiero decirte la verdad, para que vivas en mi vecina Estar contigo por la eternidad, para llenarte siempre siempre de felicidades Quiero casarme contigo y que me hagas el desayuno Y de cariño te diré, mi bruja del 71 No te va a gustar, sé que me harás la cara chueca Pero aún así me querrás como la propia su muñeca El sabor de tu peso no tiene comparación Son más deliciosos que una torta de jamón Si alguien te enamora le voy a dar una paliza Y no lo digo de broma, es que no me simpatiza Si yo te causo daño se remuerde mi conciencia Si enojas conmigo es que no me tienes paciencia Florinda y su cachetada, te amo con esa potencia Nuestro amor es del 8, no ve una diferencia Nunca me dejes solo, no seas como Serapio Hoy yo te quiero a ti como de aquí a Tango a Montapio Te voy a escribir canciones ya que yo soy un rapero Te voy a entregar cartas como Jaimito el cartero Me gusta hacerte enojar pa' luego ponerte contenta Mi espíritu chacarrero que hace que no te mientas Eres como Godinez porque de todo me cuentas Eres como Don Ramón porque aquí tú no pagas renta Quiero decirte la verdad Para que vivas en mi vecina Estar contigo por la eternidad Para llenarte siempre, siempre de felicidades Quiero decirte la verdad Para que vivas en mi vecina Estar contigo por la eternidad Para llenarte siempre, siempre de felicidad Esta canción es dedicada a una pequeña gran persona que Llegó a mi vida sin querer queriendo Y así la fui queriendo sin querer Tu raparito Ruth Boy 95 me produce Rock Studio La casa 5 estrellas FBN Y no te doy otra nomás